Hola que tal, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Nada más estoy aquí para decirles que ya sé que ha pasado mucho tiempo Desde el estreno de los trailers de Batman y de la Lía de la Justicia Pero quería traerles este episodio Ha tardado mucho porque en esa época estuve entrando a la universidad Tuve que ver mucho papeleo, aquellos estudiantes ya lo saben Y si no eres estudiante, pues sí, es un rollazo Pero pues ya estamos listos, estamos de vuelta Hemos traído mucho contenido en las anteriores semanas Pero bueno, ya me callo, te dejo con el video, disfrútalo Bueno, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video de esta sección de Hablemos de Donde siempre vamos a estar nosotros de, pues ustedes lo reconocen, ¿no? De Proyecto Perspectiva, les voy a dejar en la descripción el canal de Proyecto Perspectiva Donde hacemos otro tipo de contenido más chill Durán, acaba de sobrevivir una gran caída, así que vayan a verlo Pero bueno, estamos aquí para hablar Para los que son así muy geeks, muy fans, que no tienen vida social Bueno, tienes vida social, pero eres muy geek Supieron que hace unos días se realizó la DC Fandom Donde presentaron nuevos trailers, presentaron nuevas películas Y un montón de cosas que hemos estado esperando Para los que les gusta DC Comics y en sí los superhéroes, ¿no? Presentaron trailer de Batman, presentaron trailer de Black Adam, Wonder Woman O sea, de todas las nuevas películas que se vienen para el próximo año Porque cuando están COVID, pues fregó todo el calendario, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es que, pues nosotros vamos a dar un análisis De este nuevo contenido que liberaron Vamos a hablar sobre qué creemos que va a suceder Y sobre todo un tema muy especial que queremos hablar Es sobre el Snyder Cut, que va a ser la nueva versión de la Ley de la Justicia Aquí creo que ya estamos todos vivos de la Ley de la Justicia ¿De la Ley de la Justicia? Entonces vamos a ver si de verdad creemos que vale la pena, ¿no? Vamos a iniciar con The Batman Vamos a ver el trailer de aquí en vivo Yo ya lo vi Aquí creo que nadie más lo ha visto Yo no lo he visto Entonces ellos van a reaccionar Y luego vamos a comentar qué nos parece este nuevo Batman Bueno, vamos a darle I'm your secret friend I have no clue Let's play a game Just me and you Any of this mean anything to you Is that a The Batman? Si, is that a The Batman Is that a The Batman? Oh no, the Batman I'm not You're becoming quiet a celebrity Who? No, you're wearing The The Batman Is that a The Batman? Which I don't know Si eres la justicia... ...por favor no fall. ¿Cuál es la pena, Bernier? ¡Five! ¡Five! ¿Qué es lo que deberías de ser? ¿Dónde está? ¡Vengeance! ¡Five! ¿Es el malo? No, el malo. Robert Pattinson. Bueno, bros, ese es el primero. O sea, es el de Batman. Primeras impresiones. ¿Primeras impresiones? Ustedes, yo ya lo había visto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven? Yo siento que ambientación y todo eso se asemeja mucho a la de... A la de Joker me siento que va a ser más como que densa, por así decirlo. O sea, como más artística. O sea, más del corte de Joker, ¿no? ¿Durán? Estuvo buena. O sea, lo de que sean en español los... Los cartelitos. Los cartelitos. Los cartelitos. O sea, me tocó de onda. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero el villano es el asequivo. Sí, sí, sí. Es el asequivo. No lo sabía, pero pues, o sea, lo pude deducir por... Y aparte al final, el final. Ajá. Sí. Entonces está padre porque, pues, creo que ninguna película... No, no. No, sí, de las antiguas. Sí, de las digitales. O sea, lo interpretó Jim Carrey. Ajá, pero de las más o menos nuevas no había salido. No. O sea, siempre había sido Joker. Supongo que sería el villano principal, ¿no? Así es. Sí. La música aparte es muy buena. Ah, sí, la música es muy buena. Sí. La ambientación, sí, así como que todo oscuro, todo el motor. Todos los momentos. O sea, eso es lo clásico. Eddie, sí, siempre está muy oscuro. Ajá. Eso bien criticado. El juego de Mating es como que oscuro, ¿no? Y... Por ejemplo, yo no tenía tan buena expectativa de Robert. No. Y aún no me encaja mucho con el traje, pero el chance de ver a la película y me gusta. En el traje se ve medio raro. Mira, pero es que tú usiste la... La máscara. Sí, sí. Sí, la máscara está rara. Pero en sí, sin máscara se ve muy padre. Sí, muy bien. El maquillaje. Está muy chido. Un otro Batman en la vida tenía los ojos manchados. No. Ajá. Eso como para cubrir, o sea, para que se vea más oscuro. O sea, cuando tienes la máscara así se ve, pero como tranquilo. Y según lo que yo escuché, lo confirmo con el tráiler, que se supone que este Batman iba a ser más, este... ¿Duro o qué? No, más duro. O sea, en las épocas de cuando los mata a los maros y sí. Y literal ahí se va. Sí, sí, sí. Y otra cosa que habían criticado, bueno, no sé si criticado, pero se supone que Batman es un símbolo de justicia. Entonces, que él se vuelve Batman por la injusticia que le pasó cuando era niño y entonces dice, bueno, pues yo voy a ser este símbolo. Y ahorita en el tráiler dice que le lanzan en lo opuesto. No dice, no dice, no dice, soy Batman. Sí. Que no le dice. Sí, sí. Entonces, pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves ese cambio de que... Pues sí. De aquí a... Esta vez... A mí me gustó. A mí igual me gusta que se haga. A ver Batman más oscuro. Es lo que me gustó. Nunca hemos... Sí. Es que eso es un cambio, entonces eso está padre. De hecho, si vemos a Ramón de perfil, parece que es Robert Pattinson. Está muy guapo. Oye, pero última cosa. O sea, vieron que salió Selena a Kylie. Ajá, salió la película. Por eso... Uy. Y apenas se ve... No sé, el traje como que... O sea, se ve como que un traje hecho a casa. Pero se supone que son como inicios. 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 Tanto de él como de ella. Entonces, podríamos esperar una secuela con Catuela como principal. Ajá. Exacto. Pero otra cosa que yo estaba pensando... Es ver, se está diciendo polvo. El traje de Batman de pies hasta aquí, no se ve como de primera generación, ¿sabes? O sea, de que de hecho en casa. Pero la máscara sí se ve de hecho en casa. O sea, yo creo que tal vez puede haber una evolución o se va a ver diferente. Chance empieza con un traje en el principio y termina con otro. Igual había empezado. El Batimóvil. El Batimóvil lo vieron. Ah, se ve muy... No se ve tan... Ajá. Se ve como un canon, ¿eh? Se ve... Parece un camaro o algo así, modificado como tal. Ajá. Un Charger. Porque normalmente parece como que naves espaciales. Sí, no... Pero ese se ve más... Más alimentario. Ajá. O sea, como que encaja con la parte de... Con la parte de... Con la resonancia de Batman como igual. Sí. Y aparte otra cosa que, como acertijo va a ser el villano principal, va a ser un Batman como medio detectivesco, ¿sabes? O sea, que va a ir buscando. ¿Por qué otra cosa? Me gustó que colaborabas con la policía, o sea, que estuviera ahí adentro y así. Pero creo que se estaba peleando con la policía. O sea... No, pero cuando estaba el de... ¿Quiénes eran los... Ah, esos... No entiendo bien. Supongo que... Parece gente de Joker. No, parece gente de... Bueno, supongo que de acertijo. Acertijo igual va a... Siento yo que el acertijo va a tener algún plan de que no va a salir hasta el final de la película. Ajá. El que empieza... El que empieza amarrando. Sí, o sea, le va dejando las pistas para Batman. Ajá, es que creo que él no va a salir. Creo que no va a salir con su trajecito verde. Ajá. Va a salir como más rudo con... O sea, con un traje... Un concepto diferente. Pero entonces, ¿quién es el que escribía con graffiti? El que escribía Lies, eh... Es que yo... Yo siento... Pero es diferente la tipografía que tiene con las cartas que escribían. Eso me recuerda a... En la Liga de la Justicia. Como está escrito sobre el traje de Robin con graffiti. ¿Sí se acuerdan? Sí. El de Fake Club. Pues sí, sí, sí. Ya sé cuál, ya sé cuál. O sea, me recuerda a ese estilo de graffiti. Sí, pues no sé. Igual ese estilo de Joker lo habría hecho. Ajá. Es que no sé. Parece... Como que hay pequeños gestos que te hacen pensar en Joker. Pero como estamos... Yo creo... Estamos predispuestos y emocionados por que Joker aparezca. ¿Verdad? Sí, bueno, mira. Pero no... O sea, creo que Joker lo van a dejar... Lo van a dejar un poco quieto para ver cómo va esta... Primero vamos a introducir a Batman. Sí. Y luego vamos a... Yo creo que si les va muy bien con la de Robert, pueden traer a... A Joaquín. A Joaquín. A Joaquín. Pero ¿sabes qué? También están diciendo que el Joker de este Batman... Estará muy denso. ¿Quieren meter a otro Joker para el Batman de Robert Pattinson? Que sea... Johnny Depp. Ah, estaría muy chido. Y ya vi... Sí lo preparé chido. Lo que no me gusta es que estén cambiando algo realmente. Sí. Me gusta... Ajá, no es como... O sea, poniendo en comparación o en contraste a Marvel. De que hay esa consistencia... Por 10 años es el mismo actor. Entonces estaría chido... Que aunque este Batman y este Joker no tengan nada que ver con... Con la Liga de la Justicia, Live Action y con ese Batman de Ben Affleck. Pero que tengan su propio micro... Micro universo, ¿sabes? Donde aparezca el mismo Batman. El Joker de Joaquín. Gatúbela. Gatúbela. Robin y esto. O algo así. Es un nuevo universo compartido. Ajá. Estaría muy padre eso. Y de hecho quieren meter esto en... No sé si saben que va a salir una película de Flash. Sí. Pero según yo, en Flash va a salir Ben Affleck. Y el Batman antiguo que interpretó... Christian B. No, no, no. Es un Batman antiguo que tenía en su traje los pezones. No lo sé. Bueno, es... O sea, va a salir un Batman antiguo de... Un multiverso. Un multiverso. Un multiverso. Y se supone que... Ah bueno, porque Flash viaja en ese mundo. Y se supone que Flash se va a encontrar con todos los Batmans. O diferentes versiones de Batmans. Entonces ya hace sentido para los fans. Que haya un multiverso entre Batman, de Robert Pattinson, Joker, de Joaquin Phoenix. Y aparte esté Wonder Woman, el otro Batman, Superman. Entonces está bien chido. Ojalá lo aprovechen. Pero bueno, ya llevamos diez minutitos. Nada más vamos a analizar este primer trailer. Vamos a hacer otro video aparte. Vamos a hacer diferentes videos en los que vamos a analizar los trailers. Así que lo vamos a dejar dividido para no dejarte un video de cincuenta minutos. Vamos con la que sigue. Adiós. Adiós.